En el Colegio Integrado de Pelaya, el gobierno del Cesar comenzó este jueves la entrega de herramientas digitales para fortalecer el proceso de educación en 22 municipios del departamento, en medio de la pandemia por el coronavirus. La jornada estuvo liderada por el gobernador Luis Alberto Monsalvo, quien junto a su equipo de la Secretaría de Educación, oficializó la entrega de las primeras SINCAR de las 28.000 que se distribuirán en los centros educativos oficiales del Cesar, para facilitar el acceso a internet y el contacto al 100% entre los estudiantes y docentes en los municipios no certificados en el departamento. Realmente es complacido de saber que estamos avanzando en esta iniciativa tan pertinente, porque sabemos que este ha sido un año complejo por lo referente a la pandemia, que ha imposibilitado las clases y que necesitamos más conexión a internet para que los jóvenes puedan hacer sus grupos de trabajo, para que puedan acceder al material de estudio y para que se puedan conectar con sus profesores. Ante los beneficiarios en Pelaya, el mandatario de los cesarenses manifestó que la dotación de esta SINCAR se planeó para mejorar las condiciones de estudio y trabajo entre los estudiantes y docentes durante los dos meses que restan del año escolar. Explicó que los dispositivos cuentan con planes móviles de 3 GB libres, 200 minutos a cualquier operador y mensajes de texto, y como valor agregado se habilitará una plataforma que permitirá conectar a los docentes con cada estudiante. Lo que hoy ha entregado el gobernador de apoyo a los estudiantes va a ser una gran herramienta, porque eso le va a permitir la conectividad para que ellos puedan ir creciendo intelectualmente. Uno las puede utilizar para hacer las tareas y así nos queda más fácil, para que cuando no tengamos plata, podemos mandar las fotos de las tareas con la SINCAR. Por su parte, la secretaria de Educación, Pamela García, indicó que se trata de un proyecto integral con una inversión que supera los 1.785 millones de pesos para garantizar el acceso a la educación virtual de niños, niñas y adolescentes del CESAR.